Hola, soy Juan Guzmán, soy la voz de Rick Harrison del Precio de la Historia y mi amigo Rodrigo Olivares me ha invitado a que vaya a visitarlo en su tienda Pixel porque dice que tiene unos cuadros maravillosos que quizás yo pueda comprar y llevarlos a mi tienda de empeño. Y estoy pensando hacerlo porque seguramente me van a gustar mucho, pero no sé si llevarlos a la tienda o llevarlos directamente a mi casa para tenerlos conmigo, porque si los llevo a la tienda podría tener problemas con Chon. Cuando los vea podría decirme, no lo sé Rick, parece falso y eso no me gustaría. O quizás Chon pueda querer quedarse con ellos y también Cory. Bueno, lo cierto es, Rodrigo, que tú haces unos cuadros muy hermosos y te aseguro que te va a ir muy bien con ellos, amigo. Si sigues haciendo ese tipo de cuadros pagas a ganar mucho dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! Este video, quiero decirles que deben seguir a Rodrigo en arroba tienda peso bajo pixel, eso en Instagram, y encargar alguno de esos cuadros maravillosos, quizás con motivos de los Simpsons o de algún anime o de esos chicos llamados Mickey and Morty, que seguramente los va a hacer muy, pero muy hermosos. Y Rodrigo, te digo, para terminar en mi tienda, la familia es lo primero y el dinero viene después, dependiendo de a quién le preguntes. Pero lo más importante es que nunca se sabe que entrará por esa puerta. Esto es El Precio de la Historia. Saludos de Rick Harrison y Juan Guzmán.